¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenas a todos, Peñita! Aquí Bandolero 7.0 y hoy os traigo Towers of Agasba. Para que quede claro, Towers of Agasba. Towers de Agasba. Es una experiencia de fantasía de mundo abierto en el que debemos encontrar el equilibrio entre construir aldeas bulliciosas para una creciente tribu y cuidar hermosos ecosistemas de vida vegetal de otro mundo. Eso es básicamente lo que se basa el juego, ¿de acuerdo? Vamos a darle. No mirad bien las opciones ni nada. ¡Musicón, vale! ¡Mirad, mirad qué chulada! Está en Aliaces, ¿de acuerdo? Como si fuera el Seven Days, luego tendrá las alfas, las betas y todo lo demás. Ok. Así que vamos a echarle un vistacillo. Vamos a ver los ajustes. Ok. El idioma predeterminado, aunque lo podemos poner en español, pero bueno. Predeterminado está bien. Apuntar la dirección, apuntar hacia el enemigo, sí. Sensibilidad. Bueno, ya lo miraremos. Activar, desactivar, si quieres correr. Si quieres correr activando, desactivando o manteniendo pulsado el botón. No sé, se me da igual. Veamos así. Esto lo de agacharse. Para invertir, ¿no? Mostrar categoría de los orígenes de los objetos. Pues sí, venga. Esto lo dejamos así, ¿vale? El de vídeo lo tenemos en calidad. También en rendimiento, ¿vale? Pero lo estoy subiendo a 4K, así que lo dejamos en calidad. Ok. Brillo a 50. Desenfoque de movimiento, no. No me gusta. Ok. Este va el sonido, sí. La música está un pelín alta, ¿vale? Vamos a intentar bajarla aquí un poquito para que se me oiga mi vídeo. Si no, no se me escucha ni nada. Hay una cosita más relajadita, ¿no? ¿Eh? ¿Qué os parece ahí al 20? Yo qué sé. ¿Puede estar bien? Ya me decís si se oye bajita o qué. No la escucho bien. Si no, dirección del mando, gatilla adaptativa, reticula de mareo. Vale, sí, todo sí. ¿Entonces el sonido del mando? No. Gatilla sí, barra luminosa del mando. Pues bueno, sí. Aquí cambia de color desde el juego. Está chulo eso. Controles, saltar el X, correr el L1, enfocar, apuntar el L2, interacción principal, el cuadrado, agacharse el L3, observar el R3, open menú, esquivar, ¿vale? Llamar a la montura. Esto mola, ¿eh? Es que tiene montura y todo. Esto es mejor que el R2, hombre. Y aquí lo del Tugger Hat. Aquí para enseñar el Hat en el juego. Muy bien. Y ahí el multijugador, ¿eh? Ojo ahí, que tiene hasta cuatro jugadores. Aquí en PS5 para cuatro jugadores. Luego lo van a ampliar, ¿de acuerdo? Pero de momento, pues, todo lo que tenemos. Me digo esto que no, ¿no? Pfff, en realidad pueden colocar decoración en tu isla, ¿vale? Igual que Michael cuando le invita a tu isla y todo eso. Muy bien. Pues ahí estaría. Nos vamos ya, ¿eh? Aplicar. Ok, que no se nos olvide. Si no, no hacemos nada. Y nueva partida. Ahí vamos. Tiene para cinco ranuras. Vale, ¿vale? Como venga el día a hacer, luego con las actualizaciones, pues habrá que empezar un nuevo mundo y todo eso. Así que esto va a ser un primer contacto. Ok. Vale, no está disponible ya, ya. Muy bien. Al principio quiero que sea un jugador. Ok, estos somos nosotros. Es una chica. No sé si podremos verle la cara. Como tiene las máscaras estas de las tribus. Mirad, allí brilla algo. Allí tenemos que coger algo. Ya sé lo que es, pero no voy a desvelar que es. No voy a hacer spoiler. Que he visto a OneChamp Play ahí jugando al juego y me lo he comprado. ¡Qué leche! Es una pasada el juego este. ¿Vale? Tiene su bug, su historia. Pero bueno, ahí vamos. Aquello hay que cogerlo en el futuro. Vamos a hacer aquí un gameplay de una horita, ¿vale? Que yo creo que es suficiente para echarle un primer contacto. Espero vuestro apoyo y así hacemos una serie, ¿de acuerdo? Así que antes de continuar con el vídeo no se olviden de dejar like, comentar y suscribiros al canal. Y activar la campanita. Mira, esta es la Giluna. Esta es la sabia maga esta de aquí del pueblo. ¿Vale? La matriarca, como si dijéramos. Puede que no planeáramos llegar hasta aquí. Así. ¿Vale? Pero gracias al espíritu hemos podido llegar. ¿Vale? Se ve que han tenido aquí un accidente en un barco o algo. 56 noches traicioneras en el mar y por fin hemos llegado. La isla de nuestros ancestros. ¿Vale? Ellos hablan como en su idioma, como los de Avatar y todo eso, ¿vale? Y nosotros, pues bueno, al menos lo tenemos traducido al español. Que eso es un buen comienzo. Si no, no me lo fuera a comprar. La verdad. Al menos está traducido. Venga, ¿qué libertad se siente tras salir de ese barco podrido, verdad? Le puedo decir, a mí me gustaba. Mira qué cara pone. Humor. Árame. Bien, solo cuando estés con otros simus para levantarle el ánimo. Los simus son los coleguitas estos, ¿vale? La tribu. Bueno, empecé. Mis compañeros ahí de tribu. Vale. Antes salí en busca de la antigua capital de Michigan. Debemos calmar y recuperar todo lo que podamos de los restos del barco. Ahora vamos a tener que leer bastante, ¿vale? Hasta que no esperamos la historia. Pero bueno, a ver hasta dónde llegamos. Coru, el anciano de la aldea, me ha dicho que el cristal de la armonía de nuestra tribu se quedó en el pecio. Vale. Nos lo pone ahí también colores, ¿vale? Me ha de mucha utilidad, pero es fundamental mantener el legado de nuestro tribu. Vale. Esto, el amarillo, es como la misión principal. Tenemos que nadar hasta los restos y recuperar nuestro cristal de la armonía para llevárselo a Coru. Muy bien. Creo que ahora puedo ver su brillo colgando del mástil roto de nuestro barco. Vale. Lo subimos aquí en 4K. Estupendo. Mira ahí qué bien. Nos lo ha enseñado. Vale. Si necesitamos información, pregunta Coru, es el hombre más anciano de la playa. Adelante, joven. Tengo fe en ti. Nueva misión. Chimun naufragado. Ver en el diario. Bueno, aquí estamos, ¿vale? A ver cómo se mueve esto. Pero el cristal de la armonía de Coru. Eh. Ahí se desaparece, pero bueno. Está lloviendo, ¿vale? Estamos en la islita. Aquí en la playita, que diga. Bueno, sí, sí. También a una isla. Ok. Tengo que ir a por aquello, me ha dicho, ¿no? Uf. Por aquí tribu y para abajo se mueve. Demasiado rápido quizás. A ver. Un momentito. Ah, mira, podemos guardar partida ya. Ok. No sé si tendrá automático o no. También nos podemos atascar, que eso está bien, porque si nos quedamos ahí atascadillos. A ver. ¿Dónde estaba esto? Sensibilidad del mando, tío. Para mirar. Es que está demasiado, ¿no? Creo. A ver ahí. A ver. Esto mejor, ¿no? Ay, tío. Tan rápido no me gusta a mí. Venga, máscara curiosa. Tenemos otra máscara. Vale. Podemos ver el inventario. Me la ha cambiado. Antes teníamos seis ojos. Venga. Ahí la tenemos equipada. Ok. Lo hemos naufragado. Recupera el cristal de la armonía. Vale. Tenemos que llegar ahí. Así que... Aquí estamos. Tenemos que recoger esto. De acuerdo. Debería ir nadando y escalar para subir al borde del barco para recuperarlo. Aquí tenemos varias cositas, ¿vale? Ojo ahí, ¿eh? Echarle una mano. Y un portal. Ojo, ¿eh? A ver. Esto no tiene... Sí. Sí tiene. Vale. Tiene zoom. Bueno, pues ahí estaría, ¿eh? Parece grandecillo. Me imagino que esto luego lo abrirán todo esto, ¿vale? Con el paso del tiempo y las actualizaciones y todo. Y ahí tenemos los marcadores también. Aquí abajo. Arbolitos, poblados, ¿vale? El portal. Frente cositas. Ok. Y todo. Muy bien. Asimupedia. Está de pedido. El diario. Bueno, pues vámonos. Atrás. A ver. Ya tenemos ahí la máscara. No sé si habrá algo más por aquí. Por la playa. ¿De correr cuál era? El L1. Tenemos histamina ahí. Una barra ahí bastante guay de histamina. Venga. Venga, vamos al lío. ¿Qué hay que coger eso? También puede nadar y bucear. ¿Qué hay una anclita? Gocioso. Y escalar. Estación a superficie para empezar a escalar. Ahora. Aquí. El L1 para moverte. El L1 para saltar. A ver dónde está eso, tío. No lo veo. Está por ahí arriba. No sé cómo vamos a llegar. A ver. Ahí está, tío. No lo veo. Ahora. Ah, está ahí. Vale, vale. Me he pasado, tío. Muestra tú. Creo que es por aquí, por este palo. Aquí. Usa el L3 para agacharte. Y vamos en sigilo. A ver si sube. Sube. Agáchate. Ahí, vale. Vamos despacito para no caernos. Y aquí estamos. Estar de la armonía. Inspeccionar. Aquí. Ahora mismo se me ve verde, ¿vale? El DualSaint. Mira, un trofeillo ya ahí. Qué guapo. Amistad. Dulce de amistad. Ya, pues genial, ¿no? Devuelve el cristal de la armonía a Coru. Bueno, tenemos que ir para allá. Vamos a pegar aquí un pequeño saltito. Ok. Vamos para allá. Corremos. Nadando. Me mola, ¿eh? Como nadar. Y abraza. Guay, guay. Venga. A ver. Cristal este de la armonía, ¿ok? Se lo entregamos aquí a Coru. Un NPC gracioso. Tiene catarata este hombre, ¿eh? Vale. Ya hemos vuelto con el cristal de la armonía. Ok. Empezó a brillar. Un rayo de sol. No, brillaba por sí solo. Ven. Por el vuelo de una juganga. Eso debe ser algún bicho, ¿vale? Algún bicho volador. Nuestro cristal de la armonía. Muestra signos de actividad. Después de tanto tiempo. Después de jugar no ha nacido ningún shimo que haya aprovechado el poder de la armonía. El juego ese no sabemos quién es. Qué otro shimo es esto. Vamos. Ok, tenemos que empezar a reconstruir nuestra civilización. Aquí, en esta tierra. ¿Vale? Hablamos con Giluna. No se oye la olita, ¿eh? De la playa y todo. Muy bien. Vamos a ver. Ahora tenemos que avisar. Así vuelve a brillar. Muy bien. Ahora, ¿qué? Me ha dicho que... A ver. Giluna, está la de antes. Aquí. Sí. Vamos a hacerlo rapidito un poco, si no, no vamos a ver nada, ¿vale? Venga, Agit. Que es el arquitecto. Este vamos a tener que hablar bastante con él. Aquí. Construir. Vale. Muy bien. Pueblo agrícola es lo primero que tenemos que construir. Marcaré su posición en tu mapa. Isla Mani se ha restaurado. Está vibrando el mando. ¿Vale? Adelante, búscalo. Y haz todo lo que te pida, joven. Mira, aquí tenemos ya el mapita, ¿vale? Muy bien. A ver. Aquí lo tenemos. Antes también lo tenemos, ¿no? Tenemos que ir ahí. Entre allí el arquitecto jefe. Vale. Aparece marcado. Aunque tenemos esta también. Podríamos echarle una mano, que de momento poca mano le vamos a poder echar. Una familia de zarpa me ha pedido ayuda. Aparecen pacíficas. Incluso me hablan. No es que estén armadas ni nada. Podría echarle una mano. Podríamos ir, tío. A ver. ¿Esto lo puedo marcar o algo? No, de momento no. Parece. Aunque no sé cómo iría a llegar. Pero bueno. A ver si puedo pasar por la montaña. A ver qué hacemos. También podría ir por la playa, por aquí. Pero bueno. Aunque... Que no sé. Sería por allí. Uf. Complicado, ¿no? Subir para allá. Y tal. Voy a ir por la playa, ya te digo. Pero no sé. Si hay al tema este. Tenemos aquí una barra también. Que está muy bien. Ok. Se han visto así yo, que tío. Si no, no nos va a dar tiempo a completar esto. Venga. Vamos al lío. Aquí. Dirección para allá. De momento al norte. Norte, noroeste. Ok. Por aquí parece que va bien. Con las terminas que se gasta. No han dado más nada, ¿no? Por ahí. A ver. Vamos a subir por aquí. Que tiene pinta. Aquí escalando. ¿De acuerdo? Y la verdad que pinta muy bien. ¿De acuerdo? Al lío hace. Mira, ahí tiene auto guardado. Genial. Encuentra allí el arquitecto jefe. Mira, esto lo podemos ir recolectando, ¿vale? Cosechar. Que no va a venir muy bien para luego. Vale. Dame, dame cosita. Ay, si no puedo. Necesito el pico. ¿Vale? Bueno, poco a poco. ¿Y por qué tengo la piedra en la mano? ¿Se la voy a tirar a alguien? Ok. Esta sí la puedo ir cogiendo. Ok. Sí, sí. Le puedo atacar con la piedra. Ya no. Enfocar, apuntar. Así lo mismo, sí. Venga. Pues vamos. Que se nos va la... La mañana. Ok. Que dan ganas de explorarlo todo. Pero bueno. Que ya tendremos tiempo, ¿vale? Vamos aquí a la misión del colega este. Venga. Se nos está llamando. Que dan ganas de explorarlo todo. Ok. Me ha gustado ese guitarreo. Ahí todo auténtico, todo andaluz. Venga, vamos a buscar colega, ¿no? A ver. La piedra no sé por qué la tengo ahí en el inventario. Para tirársela a alguien. Que no sé. Lo mismo si le pegamos a alguien. Yo qué sé. Vale. De momento arriba de ahí. No me estorba mucho. Venga. A ver si encuentro al colega. Vale. Vamos para allá. Míralo. ¿Dónde está? Una maravilla. No sé a ti cómo se llama esta. A ver si me lo recuerdan. Nuestra protagonista. Mira, ahí tenemos. Vale. Para escalar y tal. Sortar. No sé qué. Venga. Vamos a hablar con este. En la jeep. Ok. Vale, ahora mismo es un páramos Más que un paraíso, es un páramos Como un pamarote Mueble viejo Que sí, que sí, hombre, yo te ayudo Vale A eso me he comprado jueguito Luego por lo visto va a costar más caro, eh Ojo ahí, con el tema A ver, este marcador de la aldea agrícola Muy bien Espero no encontrar Muchos fallitos, muchos boos, pero vamos Seguro que alguno sale Tengo que vaya a buscar un lugar donde establecer nuestra primera aldea agrícola Una zona llana, con espacio de sobra para la expansión Creo que el constructor te acompañará cuando hayas elegido un lugar A lo largo de aquí, procura no descalabrarte en el descenso Mejor pensado Toma esto, es mi paracaídas de repuesto Luna se pondría furiosa conmigo si permito que te rampas el cuello Así que usa esto para bajar Hay lunas que nos protege, ¿vale? La abuelita La matriarca Y peor, me pondré yo como no encuentro un sitio para nuestra aldea agrícola Me estás amenazando Con esa cara que tiene ese peinado ahí Todo guapo Madre mía, qué cortes de pelo le han dado el colega Venga, planea por el cielo de Agasba con el paracaídas Bien Parachute Fan de esa palabra, ¿verdad? Del parachute Pulsar el X mientras está en el aire para usar el paracaídas y descender despacio Estupendo Establece la primera aldea Abre el inventario y coloca una aldea agrícola Pero todavía no, ¿no? Ah, mira, la tenemos ya Vale Usalo para marcar el lugar donde queres construir el edificio de la torre Podemos ordenar, vincular Usar Y atrás Yo con la piedra en la mano Bueno, a ver dónde nos vamos, chavales Y una ruina Que nos ha dicho un sitio planito Allí es donde venimos Creo No, no, de allí Vale La guancha lo hizo por ahí, por todo el medio Bueno, ahí pega hoy A ver, se sigue moviendo demasiado rápido esto Tiene demasiada sensibilidad para mi gusto Ok Voy a ponerlo al 20 Ok Al mirar, aquí está al 40 A ver 30 Luego si vemos que eso, pues se lo subimos un poco Este al apuntar está al 20, a ver Voy a poner al 20 también O 25 Venga, aplicamos A ver Esto es más mejor, tío Ahí, más Fluido, ¿vale? No es tan rápido que esto no es un PC Bueno, ahí tenemos al allí Podemos hablar otra vez Dice ¿Está que estás aquí? Vale ¿Cómo lo hago? Por los espíritus Solo vas a entorpecerme, ¿verdad? Vale Abre el inventario y colócalo Muy bien Cuando tenga el marcador se pondrá azul cuando esté sobre una zona buena Y vacía donde puedas colocarlo ¿Me sigues? Sí, sí, hombre Es toda la vida Mira, pues Yo qué sé Ahí me parece un buen sitio también, ¿eh? O incluso ahí Que tiene acceso para allá Y no sé Es bastante grande Ahí tenemos una ruina Amfiteatro ¡Ostras, tú! Todo esto que hay por aquí ¡Madre mía! Venga, vámonos Un planeador Espero tenerlo equipado El planeador Sí Está allí en el Aquí a mano derecha Ahí para caída ¿Vale? Scrap 5, dice Va descendiendo lentamente Pulsar IMAGE ID Igual, ayú Mientras está en el aire Para ascender planeando con gracilidad Me imagino que son los candidatos Tendrán que poner ahí una X o algo, ¿vale? Aquí en el modo Playstation Muy bien Que me gustaría también Que no tiene nada de A verla ella, tío A las chicas, ¿vale? No tiene ahí como juego de rol Ni nada Ni de subir experiencia Ni nada Pero bueno Ya veremos, ¿vale? Venga, que me oye ahí En mitad de Toriano ¡Vámonos! ¡Vale, hop! Ahí voy Con mi paracaídas Tenemos ahí una barra de estamina También No se ve nada con la niebla Ok ¡Vale, hop! ¿Eh? Más cositas Tres para acá Vale Más piedritas Que me las va a pedir Seguro Bueno Vamos a ver el sitio plano esto Que aquí no podemos aplanar ni nada Mira, palito Vale, palo De momento esto no podemos cogerlo Mira, fibra Arbusto Cosechar Fibra, paja Y semilla Bien, bien ¡Eh! ¡Un bichillo! Ok Bueno, ¿qué os parece? A ver Si me sitúo yo en el mapa El norte era allí Decía Quinto y Medio ¿Vale? No parece mal sitio A ver Me cobro un poquito de más materiales Antes de De poner aquí Ok Estamos recogiendo todo esto Esto necesitamos una pala Aquí Ah, no Mira, tacón de valla Vale No me ha dado valla Sí, dos vallas Semilla Bien, bien Ok, ok Venga, dame más fibra A ver, bichito Bichito Creo que le puedo tirar una valla Y eso También Más adelante Nos lo van a enseñar Venga No me quiero anticipar Pero esto me lo voy a llevar Ok Mira, allí me ha dicho Aquel creo que es peligroso ¿Eh? Cuidado Daríamos más palos Aquel de allí, ¿vale? Mira, esta zona está un poquito más ¿No? Más tocada parece Yo voy cogiendo material ahí Como si no hubiera mañana Cuidado con los bichitos Que pueden ser peligrosos Mira, aquí necesito la pala de piedra Por nada Vamos a colocar eso ya, ¿no? A ver Otra piedra Y todo lo que pille Mira, estaba ahí dentro, tío Este pego con la Con la piedra Pero es que vuelven a aparecer, ¿no? No paro aquí de recolectar Venga, vamos a plantar ya Lo digo Mi intención es Ponerlo aquí Mirando para allá No sé si esto será lo suficientemente llano, ¿no? Pero ahí voy Aquí no Mi árbol es muerto Bueno Vamos, lío Con el marcador Usar ¡Otra! Ok A ver A ver, lo podemos girar Ok Debe hacer una entrada Parece buen sitio No sé Aquí tiene otra entrada A ver Cómo lo coloco Jejeje Yo creo que así, ¿no? Ahí Mirando para allá ¿Qué parece? Eh Tiene buena pinta, ¿no? Un poquito más para atrás Yo creo que sí, tío Irte cerquita del agua Y todo eso, ¿vale? Se puede poner en diferentes sitios Como veis Venga A ver Si pongo esto medio Medio que Venga, vamos, lío A colocar Toma Un poquito lento Porque estoy flipando Con el huevo, ¿vale? Ok Este parece que es el constructor Están aquí Todos construyendo Me parece genial Mira el Culkin este Este es el tío De Macaul y Culkin Ok Ah, un amplio saludo Qué bien que estamos En tierra firme ¿Verdad? Pues sí No hemos visto Los del barco, ¿vale? Pero bueno Naufragilita Que la tierra No sea tan abundante Como esperábamos Casi como si tu madre Te hubiera prometido La comilona más copiosa Del mundo Para tu cumpleaños Para luego Darte la uva Más poche del mundo Reímos Ja, ja Ja Así que tú Eres la nueva Constructora Principiante Excelente La aldea agrícola Que estamos a punto De construir Supone un gran paso Para nuestro pueblo La primera pieza De nuestra nueva civilización Una nueva esperanza Para que no muramos Necesitamos madera Paja y resina Para empezar la construcción Podrías conseguírnosla Seguro que necesitas Un destral Para recoger la madera Y la resina Parece un hacha O algo Un pico No sé Ahora veremos Vale, aquí tiene una útil La receta de fabricación De herramientas Vale, me ofrece ahí La receta invisible Para así fabricarte Un destral Y todo lo que haga falta Muy bien Una última cosa Esta isla Es un páramo ¿Dónde está toda la flora Joven constructora? Es que se esconde de nosotros Por ejemplo No veo árboles Que produzcan resina Que es lo que más necesitamos Conoce a Powell Verdad El pequeñazo Graciosete Que nunca para de hablar Sobre plantas Luna lo ha enviado al este Para ayudar A que el ecosistema Vuelva a crecer Deberías ir con él Para ver Como va el proceso Agasba Agasba Te deseo mucha suerte Joven constructora Ya pues aquí tenemos Vale O de construir Fabricar Combina varios objetos Para fabricar un nuevo objeto El menú de fabricación Ok Lanzada de perder nada Las fogatas Un montón de recetillas Vale Mira Tengo Y recome material Para destralar de piedra Parece que los tenemos A ver Y aquí hay un montón de cositas También Puestos de construcción Vamos a tener Ahora nos falta resina Que le meto ya la La madera A ver A ver Un momentillo A ver si me puedo Completar pedido De la lista de pedidos Vale Entregando todos los objetos necesarios Pulsar el R3 Para ver donde puede Adquirir los objetos Ok Pedidos activos De la lista Se pueden ver Se pueden ver En el menú De la lista de pedidos Acabo de ver A ver Yo quiero los del R3 A ver que me decía Ahí vale Así se tiene normalmente De árboles De la mayoría De ecosistemas La paja Encontrar en regiones Templadas y áridas Y la madera Obtener de árboles Vale A ver Si me puedo fabricar El destra Este que me dice Destra Pico de piedra Destra de piedra Es como un hacha Vale También tenemos la fogata Me falta Me falta el pedernal Corteza de árbol Y pellejo Para la tienda Este podríamos Este también Me ha dicho que fabrica El destra Así que Laza de pedernal Se puede usar Para apuñalar O a modo de proyectil Inflie daño moderado Esto inflie daño O como arma Así el pico También se puede utilizar Como arma Vale Y el hacha también Y la pala No hice nada Pero bueno Se usa para coger Arena, arcilla De cierta raíz O cualquier cosa Que haya que excavar Muy bien Esta puede estar bien También De acuerdo A ver De alrededor Las zetas Las zetas Las zetas Eh mira Tenemos también Perropita y todo Bueno Pues vamos a hacernos El de este Estral de piedra Ok Fabricar Y fabricación rápida Fabricación rápida Mejor no Pues ya lo tenemos Pico María Falta un poquito Más de madera A ver Esto A ver Como pongo ahí Algo Mil destra Ah vale Tengo aquí Equipar Ok Me ha quitado la piedra Por fin Vale, vale Me voy yo con la piedra Venga Quiero equiparlo en la Aquí en la rueda No sé ¿Por qué no me lo equipa? Bueno Tenemos ataque ¿Vale? ¿Qué más? Prueba los materiales Entrega los materiales Encuentra Power El experto agrícola Sí, tenemos que ir por ese Mientras Será que no ¿Será que no? A ver El mapa Bueno, voy a guardar Ya que estamos ¿Qué va guardando? No, esto he guardado Power Ahí está, ¿vale? El experto agrícola Vamos a poner Y mientras Pues vamos recogiendo Cosita Aquí, ¿qué pasa? Ahí hay algo, tío Pero no No lo puedo Pues Señala ahí ¿Eso será para plantar O algo? Tiene toda la pinta Bueno, tenemos el destra Habrá que coger el pico También Todo eso A ver Mientras Podemos ir recogiendo esto ¿O no? Me pide la pala Ah no Estas son las vallas Hay que estar atentos Para diferenciarlas Aquí Maderita Bien, bien Hay que ir cogiendo palitos Me pedí ahí En la que pueda Me hago el El pico Aquí Pues ya lo tenemos, ¿eh? Yo me lo hago ya Aplicación rápida Voy a coger piedrita Ahí lo tendríamos No sé cómo equipar tú Un momentito A ver Vincular con el R3 Vale, vale ¿Y dónde está mi pico? Que no lo veo ¿No me lo ha dado? Sí, está, está, está Vale Un momentito Voy a vincular Este R3 Ahora, ahora ¿Y por qué me lo he puesto ahí? Ah, porque no lo he señalado yo Bueno, ya lo cambiaremos Aquí Igual Ahí Vale Ahí tenemos el pico ¿Cómo nos podríamos poner este también? Para comer No sé Allí Mira piedra No sé Ahí se va a quedar Vale Y las semillas Tenemos 23 semillas Tío, ¿ya las puedo plantar o no? Bueno, ya veremos A ver cuándo las puedo plantar Ok Ahora tengo esto aquí Aquí para No ¿Cómo va, tío? Vale, vale Venga Vamos a subir ahí arriba Vamos cogiendo esto por aquí Mientras Eh, mira Lo coge solo Con el cuadrado Vale Roca de piedra Dámela Y pedernal Bien, bien, bien Lo mismo que puede hacer la La lanza Un momentito Pala también Vale Nos pide dos pedernales más Y seis de madera Todavía no puedo Vale Más madera Más pedernal Para la fogata Y la tienda Vale, poquito a poco Vamos a poner colega Venga A ver si puede llegar ahí arriba Si no se nos va el tiempo Ok Y no vamos a ver Gran cosa Corre Tenemos power Power Ok Venga A ver que no cuenta Chiste Rubito Eh, que tenemos la semilla colosal Ojito, eh Ok Nos queda media horita por ahí Más o menos De vídeo Vamos a ver Que nos da tiempo Ok Tenemos que plantarlo, eh Aquí comienza nuestra etapa Agrícola Y de Forestar Mira que pinta con la máscara Gostaría verle la cara A la Muchacha Bueno Ok Quiere que hagamos nosotros los honores De plantarla Mira, mira Creo que voy a explotar Planta la semilla pronto Amiga mía Rápido ¿Tenés alguna pregunta sobre nuestra misión? ¿Cómo? ¿Semilla? ¿Resina? Bien Busca una nueva zona Plana Saca la semilla de tu inventario Y plantala en el suelo Podrías plantarla incluso En lo alto de esta colina Ok Oye ¿Alguna otra pregunta para mí? Es la semilla colosal Una vez plantada y cultivada Germina y se convierte en el orgulloso Y robusto árbol colosal Los ancestros construyeron su aldea Y vida alrededor de estas increíbles plantas Eran el centro de un ecosistema extraordinario Y exuberante Ningún árbol colosal Ha echado raíces Desde que Kouru Era joven Condición en nuestro hogar Temporal en Leorra No era la adecuada Y lo intentamos todos Para que echaran raíces allí Esto es Agasba El hogar del árbol colosal El hogar del atribuximo Si la leyenda y los libros de historia son ciertos Cuando este árbol eche raíces Atenerá toda clase de flora y fauna Por cierto Esto es una semilla colosal templada Que solo se puede plantar en el biónoma templado Y por suerte estamos en uno ¿Alguna otra pregunta para mí? La resina Kouru Kouru necesita resina para construir la aldea agrícola ¿Verdad? Pues perfecto Cuando el árbol colosal eche raíces Debería de empezar a crecer Habla resinoso a su glorioso alrededor Ok Es el mejor árbol del que he oído hablar nunca Muy bien No tengo más preguntas Señoría ¿Entonces estás lista para plantar la semilla colosal? Sí ¿Verdad? Por favor Vuelve a verme cuando lo hayas hecho Estoy deseando saber cómo va Venga Misiones Aquí tenemos todas las misiones Pulsa para ver el diario Ahora vas a hacer una misión como la mayoría Como la misión en curso Selecciona la y pulsa el cuadrado ¿Vale? Y luego va a estar compuesta por varios biomas Echale un vistazo al indicador de bioma Para ver en qué bioma te encuentras actualmente Abajo a la derecha No lo pone ¿De acuerdo? Estamos en el templado ¿Dónde está la semilla colosal templada? A ver en el diario ¿Vale? Le doy aquí al cuadrado a enfocar Ok La ponemos como principal Yo qué sé Ok Estar a punto de presenciar el nacimiento de un nuevo ecosistema Pues vamos allá A ver ¿Dónde vamos a plantarla? Allí tenemos ya mi Mi de este A ver Se echo aquí más piedra Y silla que necesito ¿No me ha dado silla? Ahora no me ha dado silla Pues A ver No se quita ese acabado ¿Dónde planto la semilla, tío? Allí chungo, ¿eh? Esa vecina atormenta, tú No veo ni un pimiento Allí para el norte Y si lo planto ahí El árbol colosal este Yo creo que lo podía plantar aquí arriba Pero Yo no me hace mucho plantarlo aquí, tío Prefiero plantarlo allí al lado de nuestra base No sé Lo más cerquita posible Incluso allí No sé No hay que pensarlo bien Esto me pone aquí que es para tirarte para allá, ¿vale? Este precipicio No, hay tormentilla Hay mal tiempo desde aquí, desde la altura Bueno Ahí voy, ahí, tío Vale Ya veremos De esta manera no Esto es previsionado Que nada Que saquen otra actualización Cuidado ahí con los bichos estos Ok Por aquí lo voy a plantar Si me deja Allí tenemos el pueblito Ve, me va a ver la semillita Amigo ¿Qué me has dado? Esta es semilla del árbol real Usa Se ha dado cerca de la torre agrícola Nivel 1 Tengo que echarlo más para allá Bueno, pero tela, ¿eh? Cuidado si me va a atacar esto A ver, por lo mismo se me interesa Cuidado con eso Esos son chungos Ay, ay, ay No, 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 no Corre, bandolero A ver Demasiado cerca, tío Creo que va la araña Que no me pillen No vienen, ¿no? Cuidado a ver Pero es que estamos demasiado cerca de De mi de esta, tío A ver, un momentillo Mientras, pues, vamos recolectando un poco Metamos la piedra La pala, que diga Pala de piedra Estos seis de madera que todos nos han cogido Por lo mismo, a ver Claro Chungo, ¿eh? Por lo mismo De planto Está el otro colega Me ha dicho que demasiado cerca Que claro Me han puesto aquí demasiado esto Si lo planto para allá A ver Si me da o no me da La distancia No lo sé Aquí Ahí hay algo también, ¿eh? Me marca ahí Lo que sea Quiero palo Pero bueno Ahí voy cogiendo de todo Ok Amigo Mucha piedra Lo que veo por aquí Cuidado A ver Podré plantar por aquí La semilla No lo sé Usar Poder más vinculado también Pero bueno Demasiado cerca Es que estoy demasiado cerca, tío Me diría que tengo plantar allá arriba No creo, ¿no? Oh my god ¿A ver aquí ya o qué pasa? No hay espacio Aquí sí, tío Y algo en medio A ver Creo que hay otro Mineral, tío Aquí sí, ¿no? Podríamos ¿Qué os parece? A ver si me queda pequeño esto Vale Ahí Abajo Demasiado lejos de mi sitio No sé Ya veremos A ver Me planto ahí arriba Es una movida Luego ir ahí arriba Y allí Buah Chau, vale Ahí tiene algún fallito Con la cámara Pero bueno Esto me recuerda un poco al Al Jedi Survivor Al bioma No sé, tío He encontrado este Yo lo voy a plantar aquí ya, ¿eh? Bien, despego Pala que no puedo Polvo de oro Creo que también tienen durabilidad Sí, sí Tienen durabilidad El pico este Ok Ok Que la planto aquí ya, ¿eh? La semillita Yo creo que está bien Podemos acceder rápido Por aquí y tal No sé Vale Está ahí al lado del colega este No sé Venga, usar Confirmamos ¿De acuerdo? Venga Otro trofeillo Ganando Put in down root Venga Hacemos magia Y ojo que se viene, ¿eh? El bioma Toma Ha transformado todo esto Parece que hay más cosillas, ¿no? Peces voladores Ojo A semilla Ahí Hola, espíritu ¿Qué es esto? ¿Un árbol colosal? ¿De verdad? Y esto parece un Pokémon, ¿no? Casi había olvidado su aroma Un árbol que no había respirado en décadas Un tufo de lo más fecundo El aroma inconfundible del árbol colosal El dador de vida definitivo ¿Y tú, humana ignorante? ¿Qué te dedica a usurpar la vida? Uh, se está enfadando Por vuestra culpa Están maravillosos retoños Eh Ojito El bigote Toma El toque ha echado el tío También habla Quería oler un árbol colosal Me costó localizarlo entre el hedor putrefacto y apabullante a humano ¿Qué dices, tío? Si me he duchado Señor, señor ¿Ves este milagro? ¿Alguna vez se te pasó por la cabeza que esta isla volvería a ver? Los milagros no ocurren cuando los humanos están cerca Un tubérculo esto, eh Destruirán todo lo bueno La historia se repetirá Claro, si es que los humanos lo destruimos todos ¿Quién? ¿Esta humana? Ni caso, señor Ya se iba No tiene nada que ver con... Y se fue, ¿vale? ¿Ves lo que has hecho, humana putrefacta? Has ofendido a Uldra El dios del bosque Un espíritu magnífico Y muy noble Me duele verlo así No has sonreído en un siglo, dice Si has sido tú quien lo ha plantado Tal vez haya algo bueno en ti Me ayudarás a cuidar este árbol colosal Para que goce de buena salud A lo mejor así El dios del bosque se anima Jeje, qué gracioso, ¿no? El tubérculo este verdecillo Duende Aquí Mira la mariposilla esta ladita Si puedes dejar a un lado Tu inherente y humana incompetencia Y ganas de destruir Durante unos 12 segundos Claro, es que los humanos Los destruimos todos, tío Madre mía Los ecosistemas Por Dios Vamos a ver Creo que tenemos la oportunidad De trabajar juntos Y hacer que el árbol colosal crezca Verá, un árbol colosal Solo crecerá Si siente que el ecosistema A su alrededor Prospera Esto es lo que me gustaría Que hiciera Coge las semillas Que crecen en lo alto del árbol Y plántalas A su alrededor Vale, eso será Para lo de la resina Me imagino También necesito Que hagas de comer Algunos animales Que se han visto traídos Por el crecimiento Del árbol colosal Si coges un objeto comestible De tu inventario Como una valla Y la lanzas cerca De un animal cercano Puede que sea hasta Para que éste La consuma Si así lo deseas ¿Puedes ocuparte De estas dos tareas básicas Un maná maloliente? No, parece demasiado difícil Venga, sí Oye ¿Qué es ese brillo turquesa Que viene de tus partes traseras? Lo tengo en verde Brillo turquesa ¡Ojo! Ok Parece que hemos Absorbido algo ¡Mira, mira! La carita de este Ahí hay un bus Se mete el amuleto Dentro de De la otra parte Pero bueno Por el vuelo de la juganca Tú, humana Pues ese es el elogioso Poder de la armonía Pensé que solo un humano En cada generación Podía tomar una fuerza tal Sabes lo que es la armonía ¿Verdad? Dice, sí Pero explícamelo De todas formas Armonía La fuerza armoniosa Que fluye por todos Los seres vivos Está en ti Está en mí En todas las plantas Y criaturas de Asba Incluso en todos los humanos Aunque resulte difícil De creer Con este cristal Puedes recoger Y almacenar Armonía pura Conseguirás más Cada vez que crees O mejores la vida En esta isla Naturalmente Siguiendo esa regla Perderás armonía Si alguna vez Destruye algo de vida De esta isla Esto es bueno Humanapútrida Esto será fundamental Para ayudarnos A que crezca El árbol colosal Pero por ahora Te pido que plantes Esa semilla Y des de comer A esos animales Y luego Regresa con premura Ok Aquí tenemos Una misióncilla Arbol real Nivel 2 Tenemos que subir A nivel 2 Tenemos que alimentar 3 criaturas 5 semillas plantadas Templadas Y cultiva Plantas Hasta su madurez Vale 8 de 12 O sea Necesito 4 más Hasta su madurez Vale Y hoy Venga Se formará Un ecosistema A alrededor de cada árbol Colosal que planta El indicador de proximidad Cambiará A semilla Cuando esté En uno De tus ecosistemas Este ecosistema Cambará en función De qué vía más esté Cada tipo de ecosistema Trae unas criaturas Y plantas únicas Quitaremos tres ecosistemas ¡Eh! ¡Me están atacando! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Quítate! ¡Niño! ¡No! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Niño! ¡Eh! Me ha atacado Pero me ha quitado Media vida ¡Eh! ¡Ojo! ¡Maldita! Se ha sido la de antes Tío que me ha seguido ¿Cómo sale aquí una araña? Tú ¡Maldición! Al gusto fresco ¡Eh! Fibra común Nueva entrada ¿Vale? Entonces tenemos que ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Que viene otra! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! No tiene paz fiativo Me gustaría que tuviera paz fiativo Aquí está un montón de vida Tú Bueno A ver si cojo las semillitas estas Que me ha dicho Y las planto Vienen más tío Arañas Lo mismo ha hecho mal En plantar aquí A ver Semilla templada Tres ¡Uf! ¡Qué miedo de las arañas Que me matan! Aquí paro Consumir Yo quiero A ver Un momentito Quiero consumir Usar Vale Me ha recuperado un poquito De la vida Ahora corre más vallas Ok Pero tengo que recuperar la vida Si no Estamos perdidos Aquí ¿Cómo hago una lanza? Va a ver No tengo madera Ok Hay que averiguar madera Condición con la araña Tío Los bichillos estos Que me han atacado Cuidado ahí Venga Tengo a plantar Plántate Que me ataquen Vincular No Vincular Aquí Vale A ver De esta manera Le voy a dar desde aquí Usar No hay espacio suficiente A ver No me fastidies Tío Un momentillo Está complicando el sistema Aquí Pues venga A crecer Colocar Una Vale Esta tenemos que esperar A que crezcan Otra más Mira me ha dado armonía De esa Ok Equipar Aquí A ver si puedo ponerla Por aquí también Que al principio Que la vea yo Bien Aquí Creo yo Colocar Aquí Me queda otra Si pueden ponerla Por aquí Mira me ha dado armonía De esa Por aquí Que veamos el sistema Colocar Que me dice Cuanto tarda Cinco minutos Vale Ok A ver Carachorro Eso que No tengo ni idea Carachorro Alguien que ha muerto Algún bichillo De esos que Se le ha matado La araña Seguro Que no venga Más arañita Que Que esta es la Carachorro Fibra Bueno y ya hemos plantado Que más Esta es madera y tal Pero claro Me ha dado Carne cruda Y pellejo Necesitamos pellejo Para lo que sea Guadalé Se usa como material Receta de fabricación Bueno Voy a ver Fabricar Todavía no puedo Necesitamos la madera Vale Y corteza de árbol Pala también Más madera Y la lanza Seis Seis Son doce Doce Y cinco Diecisiete Al menos Diecisiete De madera Necesito Tío Vale Y uno De corteza De árbol Ok Voy a ver El diario Power sobre el ecosistema Si tenemos que hablar Si tenemos que hablar con Power Vale Y esto es lo de los requisitos Lo de los requisitos Es aquí En el Sistema Cuidado Si Me va a atacar Tío el bicho este Vende Ahí voy Ahí voy Vale Ya hemos plantado Otra semilla Mías templadas Tengo alguna semilla Templada más Creo que no De momento Tengo que esperar A que Vale Cultiva plantas Porque pone siete De doce Antes de ocho Tiene ello Vale Podría darle de comer Algún animalito de esto Me queda una valla Y aquí parla A ver Me la he comido ¿Qué he hecho, tío? Sí, creo que sí Me la he comido Creo, eh Bueno Ya se va a acabar el vídeo ¿De acuerdo? Voy a ver si hablo con el colega Que no era, ¿no? Me he comido la valla Sí, creo que sí Sí, sí Se quedan ahí Pero Vale, es que no tengo valla Habrá que coger más Imagino Bueno Pues ya veis, ¿vale? Un huevo de Ahí de De construcción No hay mucha supervivencia Pero está guapo Tenemos ahí Para farmear Para craftear Yo voy cogiendo Todo lo que Puedo Ok Vamos a hablar con el colega, ¿no? ¿Dónde estaba? Estaba por aquí cerca, ¿no? Mira Uf Arañita Ven, atácalo, bicho Amigo mío Trapaca No suelta nada Lo he salvado ese, ¿eh? Por toda la cara A ver, está el colega Que lo he perdido ¿Dónde he montado un montón? Me he ido al quinto pimiento Allí está Creo que es aquel, ¿no? El que tengo que hablar Con él Tenemos que subir la torre Y el árbol, ¿de acuerdo? Habla con Power Vale, sí, sí Está ahí para adelante ¿De acuerdo? Ahí Siempre la semi Debería informar a Power Cuando podamos Iremos aquí también Mira, aquí tenemos Un portal también Ojo Aquí nuestro árbol A ver cómo crece No sé si hemos hecho bien Implantarlo tan lejos Pero bueno A ver qué tal Esto también Deberíamos ahí De irle poniendo cositas ¿Vale? Pero bueno Voy a por Power Vamos Ok, el palito Si me lo llevo Aquí la maderita Ahora mismo No podemos Romper muchos árboles ¿De acuerdo? Tenemos 13 De armonía De esta Venga Hablo con él Y espero vuestro apoyo ¿Vale? Ahí en En el canal Y sobre todo En el vídeo este De primer contacto De Tower Os Agasba Venga La vida Que atraerá El Hubanga ¿Vale? Algún día Puede que vuelva Tenemos que hacer Que crezca Sí, sí Un montón Estoy temblando De la emoción Y la verdad Que tengo muchas ganas De seguir ¿De acuerdo? Subiremos ahí En directito Así que ¿Qué os parece? El duende del bosque Y el dios del bosque Muy bien Muy bien Me va a dar un telescopio Aquí llamado Simuscopio Muy bien Tenemos que observar ahí Ok Muy bien Observar criaturas Ok Ahí nos dice lo de la comida También Ok Genial Pues ahí estaría ¿Vale? Tendremos que seguir Completando los requisitos Del sistema Ok Y me voy a lanzar Me voy a ir un poquito Para allí Para el pueblo O lo que sea ¿Vale? Para nuestra aldea Una vez que le vayamos Metiendo cositas Me pedía la resina Ok Hay que esperar A que crezcan los árboles Ahí en cinco minutos Entrar de la aldea Dame cosita Hombre No lo puedo coger ¿O qué? Hay algo ahí que no ¿Vale? Algún búho Algo Este sí me voy a cogerlo Muy bien Aquí Hay que hacer esto También Vale Entregar la paja De momento Ok Mirad Ahí Cómo crece esto Pues nada Peñita Espero que os haya gustado El gameplay Que hemos hecho aquí Del directito Mirad este El constructor Tío Ok Está muy bien Aquí el otro ¿Vale? Los constructores Que nos ayudan Y aquí nuestro colega Pulkin El tío de Maculipulkin Necesitamos Maderita Y resina Otra madera Y una resina Nada más ¿Vale? En la que podamos Pues lo entrego Ok Allí tenemos al otro Y podemos Seguir explorando Bueno Pues aquí lo vamos a ir dejando Se va a acabar pronto ya No se olviden de dejar like Ayudar Ahí al canal Y haremos serie Así que Ahí veis Todas las capacidades gráficas Del jueguito Y todo Aquí en 4K Tengo el simoscopio ¿Cómo es el simoscopio? Me lo tengo